Hola, yo soy Lucho. Si hay algo que me gusta es cocinar. Nadie prepara el ceviche tan bien como yo. Tengo una sazón única. Ojalá que esta Navidad ya no me estén regalando más pijamas y medias. Me encantaría que me regalen unas fuentes. Sí, claro. Porque la que yo tengo es muy pequeña. Puede ser la blanquita de récord. Así puedo tener a toda la familia reunida en la mesa. Porque somos un montón. Así que ya saben. Esta Navidad regálenme unas fuentes. Porque los pijamas y las medias me las compro yo.